Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 18, weón 18, hace tiempo que no ha sido una guía tan larga, pero sí, sean bienvenidos a la parte número 18 de Mario Party para el Nintendo 64. Si recuerdan, la vez pasada tuvimos una partida bastante extraña, donde en este tablero vamos bien, pero la partida va aburrida, lo que me preocupa es que todos estamos poderosos, o sea, todos estamos con muchas, 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 muchas monedas, por lo cual, en cualquier momento van a haber robos de estrellas y cosas no muy ricolinas, así que yo creo que este turno me decidí a hacer algo como más sucio, por así decirlo. Un 8, pues, weón. Y a mí me preocupa que este otro de Mario está muy cerca, así que... No sé por qué, pero este turno no voy a hacer esto, weón. Tengo una corazonada. Algo me dice que tengo que hacer esto. ¡Es menester! Como diría Dross. No sé, tengo mucho cuco, weón, con ese rinconcito en el que nadie puede acceder. Así que yo me voy a ir a la segura. ¡Tres, weón! Mira, este weón se iba a ir a un Change Time. Perdón, Change Time. Y como ya saben, los que han visto la serie de Mario Party este último tiempo, saben que los Change Time son cositas medias tóxicas para el tío Axelín. Porque siempre me meten en problemas. ¡Oh, Dios! Eso fue mala suerte para el wege. Pero, ¿significa que el wege nos va a castigar? ¿Piraña Pursi? No, significa que el wege tiene que demostrar sus habilidades de Dios. ¿O demostrará que es un Noob? ¿Qué pasará? Vamos a averiguarlo. Pero las gordas posaderas de Wario van a... Oye, hablando de posaderas. Este minifuego ya había salido. ¡Qué curioso! ¡Puta wege, duraste menos que un Candy! Pero no lo culpo. Si siempre que uno tiene malo el primer salto, es como que ya jodiste. Es como que tienes que escapar a toda velocidad, si no estás cagado. Pobre wege, pero sigo un poquito asustadín. Es como que no estoy nada a gustín con esta wea. A ver, Don Wario. Soy Don Wario. Soy Don Wario. Soy Don Wario. Soy Don Wario. ¡Ay, concha de tu madre! Me estoy hueviando, weón. No voy a alcanzar la estrella. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, qué turno más aburrido! ¡Weón, qué partida más fome! ¡Concha de tu madre! Me asusté, weón. Pero en serio, hasta las últimas partidas yo he tratado de ponerle cariño. Y han sido bastante aburriditas. Weón, ha sido como así muy tranquilo en John Wayne. Sin pocas estrellas, pocas cosas. Así una partida muy, muy fome. Mira, weón. Ya acabamos un turno y apenas fui en el minuto 3 de grabación. Es como que necesito ponerle relleno. Puta, necesito un experto. ¿Como Naruto? Ok, no es cierto. Jin. ¿Este es el de excavar? Correcto. Espero que el tío Axelín tenga suerte esta vez. Oh, oh, niños. No sé. Yo sé que hay muchos de mi canal suscritos en el canal de Raycrum. ¿Cacharon que este weón se va a retirar de YouTube? Puta, weón, mi amigo Raycrum. Yo pensé que, no sé, íbamos a hacer hartos videos y, weá. Y ahora me sales con que te va y... ¡No, Yoshino! ¡Pinche Yoshanticristo! Y ahora te va y, weón. Bueno, igual tienes tus proyectos personales y te deseo todo el éxito para tu futuro. Y que te vaya súper bien en lo que tú vayas a hacer. Pero igual, no sé, ¿cómo que se me hace triste que te vayas de la plataforma? Nunca hemos sido amigos tan cercanos porque, obviamente, no nos conocemos en persona. Y nos conocimos a través de YouTube, que no es como el medio más... ¿Cómo decirlo? El medio más social del mundo. Pero, puta, no sé. Eres un cabrón muy simpático y ojalá te vayas súper bien en todos tus proyectos y todo lo que... Perdón, en todo lo que quieras hacer. Así que, bueno, desde este video, que no sé si lo verás, te deseo mucho éxito. Que te vayas súper bien en... En cualquier proyecto, ya sea donde te quieras dedicar. Y ojalá enfocado en tu carrera para que después salgas adelante y hagas tus propias propuestas. Y un largo etcétera, ya saben. Cariño y éxito. Para mi amigo Raycrum. ¡Uy, al fin alguien agarró la estrella! Y puta, ¿quién más que el nuestro dios? ¡El weje! Puta, buen, casi terminando la partida. Tanana, no, ta, 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 ra. Y la siguiente estrellita de Nestlé. Esta. La va a agarrar Marco Pasta. Pues bueno, ya estoy jodido. ¿Dos van a agarrar estrella? Y no sé, weón. Porque aparte queda un poquito para que termine la partida. Quedan como dos turnos. No creo que la cagan dos turnos. Puta, yo digo no sé. Pero esta weá es Mario Party. Y cualquier weá puede pasar. Si por algo tiene la fama de ser el juego más rompeamistades de la historia del Deep Web. Eso, eso, eso. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Perfecto. Como que ya le hicimos una barbita. Oh, puta, como que me chuse aquí. Creo le estamos haciendo una barbita bonita. Y ahora un gorrito. Puta, un gorro más cuadrado que la chucha. Yoshi ganó, weón. Mentira, que Yoshi ganó. No, pero hay que sacar mínimo 80, ¿cierto? Sí, weón, me salvé. Weón, Yoshi. Me está queriendo dar mucha pelea. Yo lo estoy escuchando. Como que aquí puede quedar la cagada en los últimos turnos. Pero puta, el tío Axel puede con eso. Porque el tío Axel es el mejor player de todo el Yutun. De todo el Yutun. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos turnos quedan dos, cierto? A ver, eh. Los dos últimos turnos. Un nueve. ¿Qué puedo hacer con un nueve aquí? Dar vueltas como imbécil. Taran, taran, taran. Puta, Marquito, basta. No. Mario no. Mario no. Mario malo. Mario malo. Caca, caca. Caca. Ah, ya. Puta, me va a robar monedas. Pero igual, yo pensé que este buen me va a robar... Eh... Estrella, no sé. No sé qué onda. Ya, no. Mucho no, mucho, mucho ya. Corta, corta, corta. Uh, igual me quito un resto. Pero no tanto. Uy, entonces quedaron como con muchas monedas. ¿Qué vas a hacer tú, pequeño Yoshi? Oye, puta, pero es que Yoshi también me puede robar Estrella. Uy, no me digas que me va a quedar la cagada, por favor. Me he forzado caleta en el let's play. No me digas que me van a cagar ahora al final. Y Bowser que siga. Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre. No, 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 no. Uy, salvado por un turno, weón. ¿Pero este weón del weje me va a robar? ¿Cachai que da lo mismo? Que tú te esfuerces en este juego culiado porque todas las mierdas te roban igual. Puta weje, más encima me vas a robar igual que un negro. Definitivamente eres como la versión Espiritual Videojueguil de Oscar Trolleando, haciendo weas de negro Ya, 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 basta de robar, basta Me cago en la puta, weón De 134 que es 112 En el mismo turno Y tú caíste En la misma casilla roja, weón Ya Está ¿Cuál era? Bugs Drone Creo que era el de los carritos, ¿verdad? No, oh, el del trineíto Y yo para variar tengo, o no tengo, el lado bugeado Ay, no, al fin me tocó El lado estable de De la pantalla, ya, pues Mario, weón Eso, apúrate, weón Tú tranquilo Yo nervioso, si al final Con mi obesidad mórbida Podemos avanzar Fácilmente en esta carrera, weón Yo tiro toda mi panza Hacia adelante Y vamos a ir cada vez más rápido Vamos a llegar a un punto Que no vamos a controlar la nave Y nos vamos a ir a la chucha Va a ser como Buzz Lightyear ¡Mi nave! Puta, yo, aunque soy chileno Yo conozco muchas expresiones mexicanas Y sé que también Cuando hablan de naves Se refieren a sus autos Y puta, que medio rizo Una vez que leí un meme Que decía Cuando vas al campo Y le disparan a tu mula ¡Mi nave! Puta, también me acordé Cuando vi un video del Negas Cuando el weón decía que Verga, no compré esto Comida para mi caballo Modelo 97 Y es como que mucha gente En los comentarios decía Este Negas es rico Caballo Yo solo ando en mula De repente hay cosas tan mágicas Y graciosas en los comentarios Weón ¡Mario y Wario! ¡Win! Ya, bueno Este es el último turno Y yo ya tengo claro Que va a caer la pura caga Alguien me va a robar algo O todos me van a robar Yo estoy seguro Que Yoshi me robó una estrella Bueno, así que necesito Por favor Llegar al Boo ¡No! Me quedé encerrado Por la mierda Mi corazón Fue una estupidez Fue una estupidez Era inevitable Bueno, alguien me tenía que robar Yoshi me va a robar Estrella Yo lo tengo claro Y este weón me tiene mala ¡Sí! Mira al cochino culiao No le va a robar a Luigi Me va a robar a mí Pues weón Lo bueno es que es el último turno Y sí o sí Me tienen que dar dos estrellas Una por recolectar más monedas Por minijuegos Y otra por mi desempeño En el escenario Porque yo me movía harto Pero Pero puta weón Quedar en tercer lugar En el último turno Weón Wario culiao Y la concha Obesa de tu madre Weón Concha de tu madre Weón Que mala Que mala Vayan cash Ya Es hora De recuperar Mi pinche dinero Weón Ya Ustedes dos Culiao de verde Golpean a Mario Y yo me quedo Con todas las ganancias ¿Les gusta la wea? No les gusta Mala wea Así lo vamos a hacer Porque ya me cagaron Mucho en este Let's play Culeado Ya Puta Yochi Igual se vio beneficiado Con este Weón Puta weón No he agarrado Ni una puta moneda No weón Yochi Yochi culiao Weón No agarré Nada Me cago Weón Que manera Más Mierda De terminar El El La parte 18 Weón Ya Ya me voy a la chingada Weón No No Esa wea es injusta Yo agarré estrella Desde el principio Weón Es muy Muy injusto Pero estrella Para Wario Esa wea es justa Por último Que haya un empate Porque si hay un empate Para Wario Ya Por último Si hay un empate Yo gano por moneda Weón Pero me cago La wea justeando Weón Y fue muy injusto Wario No para Mira weón Mira Yochi culiao Casi me cagai Casi me cagai Ahora vamos a ver Quien gana weón Casi me cagai Estoy seguro que yo gané Pero por la nada Concha tu madre Si gané Tengo Necesito ver Ese Esa pantalla Con los puntajes Weón Lo necesito Por favor Lo necesito Primero veamos la historia Que ni me acuerdo De que se trataba Ay Dios Felicitaciones Wario Tú eres la superestrella Bla 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 Ya se famaba La estrella Que purifica el escenario Que dice Wege Y la estrella Se convierte En la fuente De poder De Del motor Al parecer este era un motor De un barco volador Porque Luigi Tiene un barco volador Así como los de Bowser Weón Tan 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 Y el castigado fue Marco Pasta Bueno Eso daría feliz a Luigi Supongo Tan 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 You are the Superstaru A ver weón Tu empatada esta Concha tu madre weón Si los dos quedamos con dos estrellas Pero hubo una diferencia de monedas significativa Ahora quiero ver ese último detalle Con cuantas monedas voy a quedar Y solo dos estrellas Pues weón no agarre ni una wea Ya Y el logo se convierte en Sí, la imagen de Wario Y ahora Yo estoy seguro que ustedes dirán Pero tío Axel ya jugaste en todos los escenarios del juego ¿Qué sigue ahora? Siguen esto mis estimados amigos De Internetu Pero si mi memoria no me falla Aquí dice Bienvenido Yo sé que a ti te interesa la montaña de magma Ahí está 980 monedas Pues weón no me alcanza No me alcanza la wea Me falta un poquito Así que ya va a ser responsabilidad Completamente mía Obtener esas monedas Para desbloquear la montaña de magma Que vendría siendo el escenario de Bowser Así que después de esos escenarios Que ya jugamos Queda este escenario nuevo Que es difícil weón Es muy difícil Y solo nos queda un personaje Que vendría siendo la princesa Peach Así que para nuestra parte 19, 20 y 21 Respectivamente Vamos a jugar en la montaña de magma Con Peach Irónicamente Tenemos que triunfar en el escenario de Bowser Con la princesa Que siempre es secuestrada Por él Valga la redundancia Así que Gente Perdón Gente Van a tener que esperar A que yo recolecte Un par de monedillas Por ahí Y así Finalmente Obtener la entrada A la montaña de magma Y aún terminando La montaña de magma El let's play No termina ahí Aún tenemos un poquito De Mario Party Por exprimir Pero ya tengan claro Que vamos Encaminados Al final De este espectacular juego Que seguirá después No estoy seguro Aún estoy deliberando Que juego puedo grabar Por ahí Y por allá Bueno más o menos Ya estoy Haciendo Y construyendo Mis Let's play Elabrando Mis subidas Para todo lo que Viene a ser El 2018 Así que gente Muchas gracias Por haberme acompañado En la parte Número 10 Era 18 No a ver Déjame ver Ay Me perdí En que parte iba A ver 3 en el castillo De Mario Llega a las 6 En el jungla Donkey Kong 9 en el pastel De Peach 12 en el de Yoshi 15 en el de Wario Si Esto acá En el de Luigi Gracias por haberme Acompañado En la parte Número 18 De Mario Party Para el Nintendo 64 Nos estamos viendo Hasta el siguiente Videito Que se viene Rico Lino Así que gente Sin nada más Que decir Ya saben Yo soy Axel Me despido Y Bye 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 Chau 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 Chau